En el estado de Veracruz, el precio de la verificación vehicular se mantiene vigente desde hace cinco años, el cual es de $365.20, por lo que los concesionarios invitan a los automovilistas a verificar sus vehículos. La CEDEMA ya dio los hologramas 2020, por lo que esperan que durante el inicio del presente año y durante el primer mes, incremente la afluencia de personas para cumplir con la verificación, indicó Antonio Manuel López Rosas, concesionario de Verificentro en Jalapa. Hay una gran afluencia porque hay un detalle, el precio sigue congelado desde hace cuatro o cinco años, no se ha actualizado en función a lo que establece el Código Financiero y la Ley de Ingresos, que son cinco salarios mínimos, en este caso las sumas por una verificación vehicular, que vendrían siendo aproximadamente como $450. Seguimos cobrando los $365.20, no se ha movido. Explicó que están en pláticas con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, Rocío Pérez Pérez, para determinar la posibilidad de retomar el esquema de la verificación extemporánea para quienes adeudan verificaciones. Por eso estamos en pláticas con la Secretaría del Medio Ambiente para ver si nuevamente se vuelve a implementar la verificación que tuvimos hace aproximadamente como unos cinco años, que era una verificación extemporánea con otro precio, en donde iba implícito la sanción del automovilista que no verificó oportunamente. Eso lo tenemos en la mesa de pláticas con la Secretaría. Esperemos que camine. Hizo el llamado a la ciudadanía para que acudan a los verificentros y cumplan con la verificación vehicular tal y como mandata la ley. Se regularicen y evitar que la Autoridad de Tránsito y Seguridad Vial los multe por no cumplir con este requisito. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.